La pastelería y confitería Luis López de Sosuaga se fundó en el año 1868, por lo que transita ya hacia su quinta generación. Su apuesta innegociable por la calidad, unida a la autenticidad de sus productos, y la pasión por la elaboración artesanal, sitúan a esta marca desde entonces como uno de los grandes referentes nacionales del sector pastelero y confitero. Al margen del obrador, la empresa cuenta en estos momentos con tres pastelerías en Vitoria-Gastéis, sitas en las calles Rioja, Diputación y Fermín Lasuen, donde comercializa toda su gama de productos, chuchitos, bombones, tartas, trufas, turrones, canutillos, gosúas, repostería, bollería, y da empleo a doce personas. López de Sosuaga fue fundada en 1886 por Antonio López de Sosuaga, que abrió su primer local en la calle Portal del Rey, entonces dedicado a la elaboración y venta de confitería, especialmente mermeladas y membrillos. Curiosamente, también tuvo un gran auge en este tiempo la venta de velas, que posteriormente daría paso al mercado de los pasteles por aquello de la tradición de acudir a los entierros provistos de estos dulces y velas. Entrados ya en el año 1900, fue su hijo Luis quien asumió las riendas del negocio, trasladando como primera gran decisión aquel vetusto primer obrador a un local de cuidada estética en la calle Diputación, que aún hoy continúa abierto al público. En un contexto de posguerra y racionamiento, el testigo de la tercera generación, a camino entre los años 30 y 40, lo asumió Antonio. Sin embargo, fue en la época de su hijo Luis, bisnieto del fundador, donde el negocio se expandió con la apertura de nuevos locales y la puesta en marcha de un taller obrador en el polígono de Uritia Solo. A lo largo de su dilatada trayectoria empresarial, Luis María López de Sosuaga, en estos momentos en plena transición del negocio a su hijo Alex, quinta generación, ha recibido innumerables distinciones y reconocimientos como la medalla de oro de Barcelona y Castellón, el celedón de oro en 1998, o la distinción como cofrade de honor de la patata alavesa. También ha sido, durante varias décadas, presidente de la Asociación de Pasteleros de Álava, contribuyendo al impulso y reconocimiento de la pastelería alavesa como un referente del sector.